¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Luluchu Matuchu. Hoy estamos en un nuevo video y hoy jugaremos Run Race 3. También tenemos varios juegos, pero eso lo vamos a ver después. Ok chicos, vamos contra un hombrecito cuerdo celeste. Nosotros somos la niña fan de gata, la niña de fan de los gatos. Miren, 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 trepamos. ¡Vaya saco en Iceman, Luke! ¿Tres queridos X-Men? Muy bien, por la tirolesa. Somos la coronita. Chicos, no significa que no somos el rey. Y el último es el eliminado, viste que jajaja, ahora será eliminado. Ahí está el título. Cuidado que está bueno. Cuidadito que está bueno. ¿Vamos a caer? Tirolesa, pero no tanto como la niña gata. Se tira por la tirolesa. Se agarra de la soga. ¡Oh chicos! ¡Yo soy muy padre! ¡Mira cómo va! Mira, no vamos a ver esta publicidad. Después, tal vez sí. Bueno, chicos. Muy bien, chicos. Después de un pequeño corte por la publicidad, vamos a seguir jugando. ¡Ay, Dios! Esto se nos complica. Ok. Bueno. ¡Uy! No. A ver, dos cada uno, dos cada uno. Muy bien, chicos. Somos la chica gata. Nos toca contra... Dame tu cosita, pero un poquito más... Yo, si te estás haciendo suerte la chica gata, yo voy a jugar con la chica gata porque... ¡Oh, suerte! Y es que yo soy un poquito más pro que vos, Mati, en este juego porque... Miren, chicos. Hay un tema. Es que... ¡Ah! ¡Miren! ¡Se cae! No, 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 no. Se nos eliminamos. Chicos. Chicos, empezamos mal. Empezamos mal. ¡No, Dios! Bueno, a mí me toca. Bueno, te toca a vos. Te toca a vos. Muy bien, chicos. Yo que soy el... ¡Ay, Dios! Mati el prosito, ¿eh? Mati el prosito me llamaban. Mati el prosito. Nadie te llama así. Bueno, voy a... A ver, ¿jugar con cuál personaje? Nosotros somos la chica gata. ¿Esa? ¿Esa somos? ¿Esa? ¿Esa somos? ¿Con las bigotitas ahí? Este. ¡Nisha! Muy bien. Perdón por el ambiente, chicos, que está todo desordenado. Algunos... Mira, nos toca contra un nombrecito. Eh... Bigotita. Y otro celestito. ¡Oh! ¿Vieron eso? Esto es... Univelleto. ¿Estás escalando? Comenta, comenta para que los chicos les saboremos. Chicos, ¿quién crees que va a ganar? ¡Nisha, mate! Agarra la tirolesa. Ahora, ahora, salta. Ok. Eh... Vamos a hacer el monos, chicos. Vamos a hacer el monos. Empezamos. 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 ¡No! ¡No! Chicos, somos... Somos... Ay, Dios. Eh... Avanzamos un poco fuera de cámara porque, como vieron nosotros, somos un poquito malos en esta jugada y yo. Apenas estamos en el nivel. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. ¿Hace cuánto? Con esta, la esqueletita de corazón. La niña esqueleto. Ok. Que si somos niños, queden todos. Agarra la esqueletita. Agarra rápido, que empiece la carrera. ¡Rápido! Muy bien, chicos. Eh... Estamos bien. Estamos escalando por ahí. A ver, comentales a los chicos. Comenta. Chicos. ¿Quién creó? ¿Quién creó que va a ganar? La esqueleto. Es una serie de Minecraft. Pero... ¿Qué les parece, chicos? Si hacemos una serie en creativo para hacerle una casita a Mati, una a mí, y les mostramos cómo lo hacemos. ¿Eh, chicos? ¿Eh? ¿Eh? Porque la survival es... Porque, chicos, no somos muy bons en survival como Karim, que es buenísimo. Bueno, eh... Like. Like para que veamos creativo Minecraft. Vende a... 15 likes a este video. No. Sí. 20 likes y vamos a hacer otra vez, chicos. ¡Chau! Besos, chicos. Adiós, adiós. ¿Cómo le decimos? ¡Chau, amigos!